¡Buenos días! Hoy voy a intentar llegar a Mendoza a dedo. Son las 5 y media de la mañana, estoy en la estación de tren de Flores, en Buenos Aires, capital, y me voy a ir hasta Moreno, donde tengo que enganchar otro tren que me va a llevar hasta Luján, y a partir de ahí, que ya estoy fuera de lo que es el Gran Buenos Aires, el área super ultra metropolitana de Buenos Aires, a partir de ahí, empiezo a hacer dedo. Acabo de llegar a Moreno, y aquí se termina el ramal eléctrico del tren, y me tengo que pillar este, que es diésel. En este, me voy a ir hasta Luján, y tengo como unos 50 minutos más. ¡El Salvador! ¡El Salvador! so son las 8 menos 10 de la mañana, acabo de llegar a Luján voy a intentar desayunar algo por aquí y me pongo ya camino al sitio donde voy a empezar a hacer de todo a ver que pasa estoy ansioso ya que es relativamente temprano voy a aprovechar porque tampoco hay mucho donde desayunar entonces mientras que me doy una vuelta voy a acercarme al centro, Luján es uno de los centros de peregrinación más grandes que tiene Argentina aquí viene mucha gente caminando peregrinando a ver a una virgen, la virgen de Luján y hay una basílica aquí como muy grande pero pero que movida es enorme pero enorme esta es la plaza que está enfrente de la basílica que es esto que es enorme que ya que estoy voy a entrar bueno pues muy grande muy grande y ahora voy a seguir buscando algo para desayunar y espaldar que se me va haciendo tarde ya he desayunado ya he hecho turismo y ahora estoy camino de la ruta de la ruta nacional 7 no exactamente de la ruta sino aquí todas las autopistas tienen una carretera paralela sobre todo cerca de las ciudades que se llaman colectoras carreteras colectoras y me voy a poner ahí porque va a ser bastante más fácil que paren en medio de la autopista es como peligroso y no sé si será como muy legal y hoy voy a poner a prueba otra vez mi paciencia mi optimismo y mi resiliencia y espero que pare alguien tan majo como charles que me levantó en Uruguay a estas alturas del vídeo que creéis van a parar y me van a llevar voy a tardar mucho voy a tardar poco ponerlo abajo en los comentarios dar la pausa y ponerlo abajo acabo de preguntarle aquí a un señor muy majo por dónde era mejor hacer autostop por aquí y me ha dicho que ya por esta calle que lleva a la autopista que por ahí puedo ya empezar así que vamos a probar ya desde ahí sin falta llegar a la ruta este es el pedazo de cartel que me llevo hecho que pone hacia Mendoza Mendoza está a mil kilómetros pero si me llevan hacia Mendoza me da igual el sitio al que vaya el tema es que aquí paran pocos coches voy a darle 5 minutos a este sitio y si no me voy para otro lado me puse a caminar porque no paraba nadie y había pocos coches y estoy llegando estoy llegando aquí a la ruta a ver si aquí hay un poco más de suerte no hay mucho tráfico me he puesto justo en la rampa de entrada de la autopista entonces esta va ya en dirección oeste hacia donde yo quiero ir a ver si aquí me paran el problema es que hay muy poco tráfico en este sitio muy poco tráfico igual me tengo que ir por la colectora para adelante y pillar otro sitio de momento voy a quedarme aquí un momento ahí es la incorporación donde estaba la gente me miraba y decían que venían aquí al lado y tal y cual entonces yo voy a seguir un ratito más adelante voy a salirme de la autopista porque estoy prácticamente en la autopista voy a meter aquí campo a través hacia la colectora y ahí un ratito más adelante os vuelvo a probar estuve aquí parado un poco porque hay como sitio para parar pero el problema de las autopistas es que la velocidad no es nada buena para que pare la gente así que sigo sigo de momento llevo llevo unos 40 minutos no ha parado nadie nadie ha parado 40 minutos y allá a lo lejos se ve la basílica de Luján o sea que me he ido caminando todo para allá y me he venido caminando por aquí y me voy a ir hasta ahí hasta ese nudo de ahí a ver si ahí hay manera y este es el río Luján el que no había puente para cruzarlo por ningún lado que no fuese este de la autopista estoy llegando al otro sitio donde tenía yo también apuntado que era más o menos bueno para parar porque hay una gasolinera aquí entonces me voy a poner ahí a la salida de la gasolinera y a ver si encarando la ruta me pilla alguien aquí venga que todavía tengo al animal 140% como me voy a quedar aquí un buen rato voy a ponerme el protector solar porque se me va a quemar la cabeza es que no pasan coches por aquí en dirección a Mendoza que cagada que cagada de sitio creo que me voy a replantear el sitio me voy a meter un poco a ver cómo está la ruta por ahí un poco para adelante y si no cambio me vuelvo adentro del pueblo y me voy a la siguiente salida más adelante estaba aquí mirando Google Maps y yo estoy en la ruta 7 pero por aquí está la carretera esta 7 que va a dar a la ruta 7 en esta incorporación y yo creo que esta va a tener más tráfico por aquí así que me voy a ir caminando por aquí y la voy a enganchar aquí voy a probar ahí porque aquí no hay nada 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 de tráfico por ahí me tengo que ir yo por ahí para adelante pero en cambio estoy para aquí hay un cartel aquí muy simpático que pone prohibido girar en U severas multas eso acojona eso acojona ya estoy aquí en la otra carretera que va hacia la ruta hay buen sitio para parar por aquí voy a a pararme aquí y a ver si si engancho a alguien por aquí aquí hay una parada del bus así que me voy a postar aquí justo ha parado un señor pero iba para aquí al lado yo no sé si aquí voy a encontrar alguien que me lleva a mando era un taxi justo pasamos unos señores por aquí caminando y les he preguntado y me han dicho me han dicho me han dicho que está complicado en la Argentina que me vayan a levantar a la gente preocupada por la seguridad también me dijeron que hay una garita de policía ahí más adelante y que igual están parando el tráfico y que a lo mejor ahí hablando con ellos a lo mejor de la que paran a un coche pues les animan a que me lleven no sé voy a probar un ratito más aquí y si no ya me voy hacia ahí y probo ahí hay camiones ahí parados descansando qué sé yo vamos a darle un tiento a aquí a esta ruta 7 a ver si desde aquí hay manera ya tengo el ánimo en 130 hay muy poco tráfico joder no sé qué hacer son las 11 llevo desde las 9 y media probando sitios levantando el dedo y de momento no hay manera voy a darle un ratito más a este sitio que parece que va teniendo un poco más de tráfico y si no me voy a la policía ahí y les pregunto a ver qué pasa hola qué tal voy para Mendoza te camino parate allá en la autopista allá pasa más camiones que van para aquello lado te pones viste donde está el puente vos ponerte abajo en la autopista en la autopista esa es la que va siempre para Mendoza igual que esta pero ahí pasa más camiones es más directa y merece más la pena allí y no aquí al final no aquí no tú crees que es mejor allí allá es mejor mucho mejor vale bueno probar otra vez muchas gracias bueno pues aquí una recomendación que me dice que me vuelva al sitio donde estaba y que me ponga en la autopista vamos a hacerle caso vamos a irnos porque aquí la verdad que no no estoy consiguiendo nada prácticamente nadie ahora voy a ponerme la gorra porque tengo un calor en la cabeza todo lo que vayáis a leer sobre autostopos dicen que no os pongáis gafas de sol y no os pongáis gorros porque eso de alguna forma oculta un poco vuestro yo nuestro yo vuestro tú ahí acabo de hablar con la policía y me dicen que sí que me puedo poner en la autopista que baje a del puente que me ponga en la banquina lo que sería el arcén aquí lo que pasa es que es más amplio que un arcén pues no es como como un prao enorme ahí entonces me han dicho que me ponga ahí y y a ver si ahí tengo suerte ahí puede que para algún camión vamos a ver pues la verdad que aquí camiones no había ninguno volvemos otro ratito para allá yuhuuu vamos 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 ahí nos pillan ahí nos pilla seguro como muy tarde yo creo que a las 10 está ahí un tren para volver a Buenos Aires no pasa nada no hay problema vamos 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 ahí con el experimento vamos creo que me voy a quedar aquí porque ahí se termina esta parte así buena para parar entonces voy a quedarme aquí voy a dejar la mochila puesta como por aquí y me voy a poner ahí con el cartel parecerá tontería pero me duele el brazo estar así ya eh argentinos a ver si paráis coñito chavales chavales por fin después de casi 3 horas Ramiro esta persona increíble acaba de parar porque me vio ahí tirado a la vera del camino chupando sol y dijo este chaval se va a poner demasiado moreno voy a parar y me va a llegar me va a llevar hasta Junín él va hasta Junín y ahí voy a ver si encuentro algo más que vaya de camino a Mendoza ya lo iremos viendo de momento Ramiro mil gracias por parar y por llevarme porque estaba ahí chupando un calorazo que hace un calor aquí en este pueblo yo soy un viajero igual que vos y mira hoy me tocó en auto muchas veces ando a dedo yo la mayoría del tiempo y qué tal por aquí por Argentina suele parar la gente a levantarse marcanuda pues me dijeron justo aquí en Luján me dijeron que como estaba la cosa así medio complicada que no levantaban mucho no acá lo que es Luján porque esto todo suena a norte esto hace cuenta que tiene un corazón y está toda la amaluria por decirlo con respeto al otro entonces no hay mucha confianza yo que ando uniformado si me levantan más rápido a la gente civil no por ahí cuesta más porque no hay confianza no hay confianza en este país no hay confianza hoy en día vos viste la inseguridad como está si claro es así no hay confianza un camionero no te frena una mina sola ponele porque le salen dos pibes atrás y le roba tengo confianza en el agua o no vos capaz no tienes la culpa es buena persona pero el que lo usa para robar se abusa y yo con esta barba que acojono no yo no pongo por la pared porque capaz el que tiene una cara de boludo te roba pero la verdad es que es lo primero que ves y lo único que ves de alguien a quien paras no si pero yo la primera vez en 7 años que viajo en la ruta que levanto a una persona ah si soy el primero bueno el primero sentito afortunado Ramiro también es la primera persona que me levanta en Argentina a primera persona yo haciendo dedos el primero ah ahí no no nunca levanté en 7 años a nadie en la ruta nadie hay mucha inseguridad en esto vos lo ves en la noticia no vale nada acá la vía ese es la realidad yo creo que trabajo eso que lo puedo decir bueno vamos aquí camino de Junín y ya os voy contando noticias voy a charlar un rato aquí con Ramiro que así le voy dando palique para que vaya entretenido en la ruta que es que son muy largas las rectas aquí hay rectas que no veis el final os acordáis de pequeño cuando os explicaban lo que eran las rectas paralelas que eran aquellas que no se cruzan o se cruzan en el infinito aquí veis el infinito ahí al fondo ahora lo voy a enseñar mirad ahí las vaquitas mira mira que extensión basta desde Argentina aquí que me decías Ramiro que había por aquí que me decías acá tenéis ovejas y vacas lo que más se come en este país carne de oveja y carne de vaca las dos las mejores carnes del mundo decía Ramiro que ahí están los mejores asados que os parece chavales como veis esto hacer dedo vais con chofer vais aquí con chofer privado que os lleva de un sitio con seguridad con seguridad y encima es policía que más le puede pedir a la vida nadie le va a tocar al español nadie al gallego nadie le toca hoy está protegido al gallego nadie lo toca vamos en dirección a Junín quedan unos 60 kilómetros más o menos poco más de media hora ahí es donde me va a dejar Ramiro y se va a ir a dormir que lleva dos días trabajando el hombre ahí no mal que le voy yo dando pali que 58 kilómetros quedan a Junín y 800 y pico a Mendoza ¿cómo lo ves? ¿llegaré hoy? vaya vaya ¿hoy? ¿hoy crees que voy a llegar? no, no yo sé yo te deseo la mejor de la suerte hoy ni en pedo llego hoy a Mendoza a ver en qué sitio del camino me paro venga vamos a hacer una cosa poned en pausa el vídeo mirad el mapa de Argentina y escribidme debajo dónde creéis que voy a dormir esta noche esto Google Google me dijiste que no iba a llover hasta mañana me dijiste que no iba a llover ¿qué es esto Google? ¿qué es eso? ¿qué es eso? se adelantó el tiempo vamos a ver si encontramos una gasolinera una estación de servicio que me pueda dejar Ramiro allí pues estamos ya cerquita de Junín estamos al ladito de Junín que 200 kilómetros más más a menos hemos pasado ya estamos en la entrada sigando la ruta como dicen en Argentina estamos al toque al toque ¿qué significa? ahí hay al toque perro le dicen acá al toque perro al toque perro bueno aquí estamos llegando a donde me va a dejar Ramiro que me trajo el hombre hasta hasta esta parte de aquí que hay una gasolinera y un sitio para parar que está de lujo Ramiro mil gracias por traerme nene no hay por qué no no buen viaje sí que hay por qué mil gracias porque llevaba tres horas ahí y no paraba nadie pero no vos sabés como esto la solidaridad ante todo ante todo mil gracias que vaya todo muy bien cuídate mucho buen viaje ahí Ramiro un grande sí señor he avanzado como 200 kilómetros así en un momento voy a aprovechar para ir al baño y y me pongo ya aquí a la salida de la gasolinera que hay un montón de sitio para parar mirad por ahí bueno paré un poquito y comí fui al baño y ahora estaba chispeando un poco y voy a ponerme aquí a la salida a ver si encuentro alguien que me lleve está chispeando y no me quiero mojar mucho voy a estar un poco si veo que llueve mucho más me me ha techo bueno bueno buenas tardes No, no, no. Bueno, aquí me acaba de controlar la policía. Se va por las barbas. Bueno, se está poniendo un poquito duro también desde aquí. Vamos a ver cómo va. Bueno, 40 minutos levantando el brazo ya entré en calor. Y sigo. Yo creo que me quedan como 850 kilómetros para llegar a Mendoza. Son las 3 de la tarde. Vamos, hoy ni de coña. A ver si me acerco un poco más. A ver, el plan. Ahora mismo son las 3 de la tarde. Yo creo que voy a darle de margen hasta las 6 por si me levanta alguien para llegar a algún lado. Pero como a las 7 oscurece. Así que hasta las 6 le voy a dar de margen a esto. Si de aquí a las 6 de la tarde no me pilla nadie, empiezo a buscar alojamiento aquí en Junín. Acabo de super emocionarme porque justo paró uno, agarré todas las cosas y cuando iba corriendo hacia él me dice No, no. Y giró. Ahí vienen camiones. Vamos a probar. Vienen camiones. A ver si sí. Ahí vienen camiones. Vamos a probar. Son cerca de las 4. No ha parado nadie. Creo que tengo el ánimo ahora mismo en un 105%. 105. Bueno, yo sigo aquí resiliente, haciendo autostop, pero no para nadie. Y justo, justo, justo ha venido aquí un señor uniformado, que os voy a enseñar que viene uniformado. Ahí, que se ha venido aquí y me ha dicho ¿Te importa si hago un autostop contigo? Si hago un dedo contigo. Y digo, no hombre, no. Si con un señor aquí con autoridad, lo mismo, neutralizamos esta barba. Que asusta a la gente, quién sabe. Pues aquí estamos. Los dos, haciendo autostop, en dirección a Mendoza. Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, por lo menos al policía se lo llevó otro coche de policía. A mí no. Yo sigo aquí. Y cada vez queda menos para la hora límite de las 6 de la tarde. Porque a las 7 anochece y ya mal hacer autostop de noche. Llevo dos horas y pico, ya aquí no para nadie. Creo que voy a hacer un alto y me voy a tomar un café, que me lo está pidiendo el cuerpo. Porque tengo un cansancio. Hace ya más de 12 horas que salí de Buenos Aires. Y como que estoy un pelín cansado. Voy a tomar un café. Qué gusto un cafeíto. Dos horas llevo. Dos y no para nadie. Entonces voy a tirar de todo lo que sé de marketing. Hasta donde yo sé y todo lo que entiendo de marketing después de haber leído un montón. Lo más básico es que tienes que detectar un problema y aportar una solución. Y a mí se me ha ocurrido esto. A ver si así. El tema es que aquí toman mucho mate. Incluso en las gasolineras, las gasolineras hay máquinas para que se puedan recargar los termos con agua caliente. Entonces la gente cuando va conduciendo va tomando mate. El problema es que si vas solo no te puedes cebar el mate, no te puedes echar agua caliente en el mate para ir bebiendo. Así que vamos a probar el cartel de cebo mate. A ver si funciona. ¿Qué creéis? Aquí estoy probando con este. Me quedan 40 minutos aquí. Si en 40 minutos no me levanta nadie, miro qué hago. Por lo menos el cebo mate hace gracia. Yo no sé si me van a pillar pero me voy a reír un rato. ¿Para dónde vas? Voy hacia Mendoza. ¿Hacia Mendoza? Pues yo agarro acá y cobro para el lado de Lincoln. ¿Para el lado de Lincoln? Sí. ¿Es su ruta 7? No, 188. Me queda un poquito a las manos. Que vaya bien, gracias. Bueno, paró este chico pero va para otro sitio. No va en dirección a Mendoza. Gracias. A ver, funcionar no está funcionando mucho pero por lo menos han parado dos. Uno que se estaba echando unas risas y otro que me preguntó para dónde iba y él iba para otro sitio. Entonces, bueno, yo creo que este va a funcionar mejor que el de Mendoza. Yo creo que sí. A ver, me queda una hora, me queda una hora aquí. Si en esta hora no me levanta nadie, miro a ver si me quedo a dormir aquí o me vuelvo a Buenos Aires. Veinte minutos, me quedan solo. Veinte minutos. Para mi hora límite. Bueno, son las seis de la tarde, quedan dos horas para que se ponga el sol y esto no está funcionando. Así que tengo que buscar otros planes. Bueno, entonces después de toda esta jornada, el plan es el siguiente. Primero voy a intentar dormir aquí en Junín. Estoy moviéndome por todos los grupos de Couchsurfing en los que estoy aquí en Argentina a ver si alguien tiene un contacto que me pueda alojar esta noche aquí en Junín. Como plan B hay un alojamiento que ya estuve viendo. No hay hostels, hay un hotel que es relativamente no muy caro. Y también voy a mirar autobuses de vuelta a Buenos Aires desde aquí porque a lo mejor directamente ya me largo y carretera. Pero la idea es quedarme esta noche e intentarlo mañana por la mañana para ver si consigo llegar a Mendoza. A ver entonces, recapitulando. Me levanté a las cuatro y media de la mañana. Me pillé un tren que me trajo desde Buenos Aires hasta Luján. En Luján tardé tres horas hasta que me levantó alguien y me trajo hasta Junín. Y en Junín llevo desde las dos y media de la tarde haciendo dedo con una pausa para un café y no me ha levantado nadie. Y estas son mis conclusiones después de todo este día haciendo autostop en Argentina. Por el momento, por el momento, después de leer todo lo que leí sobre el autostop en Argentina y en Sudamérica os puedo decir que no es tan fácil como os lo cuentan. Yo llevo todo el día y solo me he movido 200 kilómetros y tenía como mil para llegar a Mendoza. Y por cierto, los camiones no paran. O por lo menos no paran a pillarme a mí. Que no sé si es por tener el pelo al revés. A lo mejor lo tendría que tener así. ¿Quién sabe? Es gracioso que la policía haga autostop para llevar unos papeles de un sitio a otro de la provincia. Estando de servicio, claro, y de uniforme. Yo estaba imaginándome ese señor guardia civil ahí en medio de la A6 haciendo dedo para llegar a Segovia. ¿Qué sigue? Después, hay gente que va muy tensa, muy tensa, muy tensa. Hay gente que va muy tensa por la vida. Que no se ríen ni con el cartel del mate. ¿Qué te cuesta? Echa unas risas, tocas un poco el pito, jajaja, no sé. Va la gente muy tensa, muy tensa va la gente. Una cosa sí, los argentinos vais mucho con el teléfono mientras conducís. Mucho, vais mucho, mucho. Cuidado con esa mierda que os vais a matar. Cuidado con el teléfono, que vais mucho con el teléfono mientras conducís. Y ya por último, esto sí es muy cierto. Hace falta mucha resiliencia, mucho optimismo, muy poca prisa para meterte todo un día haciendo dedo en Argentina. Ya por hoy doy el día por terminado. Mañana será otro día en el que intentaré madrugar y ponerme en el mismo sitio en el que estaba hoy porque es la ruta que va hacia el oeste, que es la ruta 7, para ver si soy capaz de llegar a Mendoza mañana. Si no, ya me daría la vuelta a Buenos Aires. Dejadme tus comentarios y cuéntame cuáles son mis errores haciendo autostop porque seguramente haya gente que ve este vídeo que tiene más experiencia que yo haciendo autostop. Así que dejádmelo abajo, porfa, que me va a venir bien. Acordaros de suscribiros por aquí y por aquí para no perderos nada. Y nos vemos mañana con otra aventura haciendo autostop en Argentina. Chao. Disculpen. Disculpen. Chau! ¡Gracias!